Presentan la Noche Blanca en la Ciudad de México. Por primera vez la Noche Blanca sale de Mérida, va a la Ciudad de México, tuvimos una rueda de prensa precisamente en el Distrito Federal con medios de comunicación de cobertura nacional, promoviendo primero que nada nuestra cultura, el trabajo orgulloso que realiza el Ayuntamiento de Mérida, la labor de la Dirección de Cultura. En este encuentro con los medios de comunicación nacionales se resaltó la seguridad, los servicios y eventos que se podrán disfrutar durante esta noche. Fuimos a hablar de los eventos, fuimos a hablar precisamente de la seguridad con que se vive aquí en nuestra ciudad, de los servicios que otorga el Ayuntamiento de Mérida precisamente en la Noche Blanca, e invitar a los turistas nacionales y a los turistas extranjeros a que se acerquen a Mérida, que vengan a disfrutar junto con los meridianos toda la oferta cultural que tenemos. Aseguran que la respuesta fue positiva. Se vieron muy interesados y muchos de ellos incluso estuvieron acercándose a la directora de turismo, al director de cultura, para preguntar qué opciones podían tener de hospedaje, porque están muy interesados, incluso ellos los medios de comunicación, en venir a cubrir la Noche Blanca. Esto habla de un trabajo muy claro, muy interesante y muy coordinado por parte de las direcciones de turismo, de cultura. De esta manera, la Noche Blanca promete ser un escaparate para que turistas nacionales e internacionales conozcan más sobre nuestra cultura.